Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la re. Ya hemos terminado las fiestas, aunque el mes de noviembre en general es movidito, es de transformación y mantiene esa energía de Samayn y de trabajo con los espíritus y con los ancestros y con la muerte. Ya estamos a otra cosa y en este vídeo os quería hablar sobre la sal negra de brujas. ¿Por qué? Pues viendo un poco las estadísticas del canal, ahora que ya somos 9.000 personas y eso que no soy una persona constante subiendo vídeos todas las semanas, pero bueno, ya los que me seguís de mucho tiempo sabéis como soy. No os quiero contar nunca tampoco cosas forzadas o cosas que no me interesan simplemente por subir vídeos. Entonces, yo os agradezco muchísimo a todas las personas que estáis suscritas, que formáis parte de la que la re. Y eso, viendo un poco qué vídeos eran los que más se veían o los que más interacción tenían, uno de ellos era el de la sal negra de brujas. Sigue siendo un vídeo que se suele meter mucha gente y tiene muchas visualizaciones. Y bueno, pues repasando un poco cómo era el vídeo, obviamente era de los primeros que hice cuando estaba empezando y temblaba el ponerme delante de la cámara y me costaba mucho. Y bueno, obviamente desde ese momento hasta ahora han pasado pues más de tres años y obviamente mi práctica ha cambiado, la he mejorado, o eso espero. Y en concreto la sal negra es algo que he realizado muchas veces, que he usado mucho y como está a la venta en la tienda, la preparo de manera artesanal para vendérsela a otras personas. Ahora la tienda está cerrada, pero bueno, es un habitual que suele estar. Pues he pensado que os podría subir un nuevo vídeo 2.0, vamos a decir, de la sal negra actualizada. Os cambio o os doy la nueva receta que yo utilizo, la que he ido trabajando y mejorando respecto a aquel vídeo y la técnica. Y os cuento un poquito más de sus usos y de cómo se utiliza y en qué momentos nos puede venir. Así que os voy a dejar primero con la preparación de la sal negra, con la receta y luego volvemos y os cuento un poquito más. Vamos a empezar añadiendo las plantas, yo en este caso pongo 7. La primera es el tomillo, que va a ser la que lleve el peso de la limpieza y el retirar energías negativas, en el sentido de transformarlas. Ruda para alejar esas energías, para repelerlas. Además esta está recogida de mi jardín, por lo tanto pues me hace mucha más ilusión. Luego vamos a poner también romero, que ayuda a limpiar y también a dar fuerza a los preparados. Para mí el romero sería un poco como el cuarzo blanco de las plantas. Aquí tengo cedro, que es un aliado con el que últimamente he trabajado y me ha gustado mucho para temas de protección y de fuerza. En este caso clavos de olor son un clásico, no pueden faltar. Ya sabéis, también tienen que ver con la protección, con el alejar las energías negativas, como los clavos reales. Pimienta negra, que es un clásico de la sal negra, la veíamos también en el primer vídeo. Y vamos a poner la cantidad que veáis, yo la pongo ya directamente molida. Y garra del diablo o arpagofito, que para mí tiene que ver con la depuración y la limpieza. También tendría un tinte protector. Ahora enciendo una vela y lo que voy a hacer es con una hoja de laurel, o varias hojas, según como vayáis a quemar la mezcla, la quemo directamente con la vela, la vela la dejo encendida por si necesito repetir, y la añado con las plantas. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que todas las plantas se quemen y se reduzcan a cenizas. Aquí cada persona tiene su truco, si lo hacéis en una sartén os va a ser mucho más fácil, porque hay una fuente de calor constante. Si lo hacéis en caldero os va a costar un poquito más, porque son plantas secas muy pequeñas y es difícil que enganche el fuego a menos que haya algo más grande. Entonces, bueno, aquí os buscaréis las mañas. Yo como truco y consejo, a veces pongo unas gotitas de alcohol, que además el alcohol se utiliza también para la limpieza profunda a nivel mágico. Pongo unas gotitas de alcohol para que se mantenga el fuego y le dé tiempo a quemarse a todas las plantas. El alcohol se evapora, así que luego no queda encharcado ni muchísimo menos. Es nada, unas gotitas, pero eso sí, mucho cuidado con el alcohol y el fuego. Vamos a ir removiendo nuestra mezcla hasta que veamos que todo se ha reducido a cenizas. Y podemos estar un poco contemplando también el fuego y decretando. En este caso, pues yo lo que estoy haciendo es visualizar para qué voy a utilizar esta sal negra, conectar con los aliados, dar las gracias a los aliados vegetales que están haciendo su labor al fuego y bueno, pues activar el preparado. Si veis que no está lo suficientemente quemado, podéis pasarlo por el mortero o directamente con el mazo del mortero en el caldero para que se quede polvito y no interfiera o no queden los trozos grandes de las plantas. Añadimos sal marina gruesa y vamos a ir removiendo hasta que vaya cogiendo el color. La idea es que se tiña todo muy bien y más o menos os tiene que quedar algo así. Ya tenemos la sal completamente teñida con las cenizas. Si veis que sigue habiendo muchas cenizas, podéis añadir más sal. Y ahora solo nos queda envasarlo. Y en este caso veis que tengo una frasca bastante grande con sal negra y luego voy rellenando de estos envases pequeñitos que son los que hay en la tienda y bueno, me es mucho más cómodo a la hora de trabajar con ellos. Bueno, pues así es como queda. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que la receta, o sea, no hay una receta de la sal negra como tal. Cada persona al final tiene sus trucos y sus historias. Entonces, bueno, yo os comparto esta que es la que a mí me está dando resultado y la que llevo ya un tiempo trabajando. Por si os gusta, os es de interés y luego sobre ello podéis adaptarla, podéis sustituir las plantas por otras que os resuenen más o que os sirvan más para todo lo que sirve este ingrediente. Y es que la sal negra, digamos que sería como la sal blanca, que siempre en la magia tiene una fuerza y un poder muy importante, pero ha aumentado porque le hemos añadido las características de las plantas que hemos visto antes. Entonces, ¿en qué momentos vamos a utilizar la sal negra? Pues en rituales de protección. Por ejemplo, para proteger la casa, pues un puñadito de sal negra debajo del felpudo o en las esquinas al lado de la puerta, cuando tenemos la puerta principal de la casa, pues a cada lado podemos poner un poquito de sal negra. Eso sí, cuidado si tenemos niños y mascotas, porque obviamente ya sabéis que llevan cenizas y demás, pues que no se lo coman, pero un poquito puede estar bien. O si no, eso, debajo del felpudo. En rituales, por ejemplo, cuando estamos trabajando con una vela y queremos proteger mucho esa vela de las energías que hay afuera, podemos hacer un círculo de sal negra alrededor de la vela y de esta manera quedaría sellada y protegida. Podemos utilizarla para añadir a los polvos para barrer la casa, para limpiar energías negativas o simplemente utilizar la sal negra. Se tira un poquito de la sal negra por el suelo, se visualiza cómo absorbe, protege y drena toda la energía negativa que pudiera haber y luego se barre con normalidad. Obviamente, depende cómo de negra os haya quedado y cuánta ceniza tenga el puñado que habéis puesto, pues puede ser que os queden un poco de restos, así que esto sí lo recomiendo cuando vayáis a fregar el suelo, porque luego se friega y ya está. ¿En qué más? Para el coche, por ejemplo, poner un poquito de sal negra en el maletero, por ejemplo, para proteger el viaje, para proteger a las personas que van viajando en el coche. Podemos llevar un tarrito pequeño en el bolso si vamos a ir a un sitio que sea un poquito complicado, de energías densas. Entonces, todo lo que se os ocurra relacionado con la protección, generalmente la sal negra, lo va a aceptar muy bien. Entonces, podéis incorporarlo sin más en los rituales que hagáis. En rituales que tengan que ver con limpieza, purificación, drenar energía negativa, pues también va a estar muy bien, como decíamos en el de barrer, ¿no? Por ejemplo, si vamos a quemar en el caldero unas cuantas hierbas para liberar una energía, pues por ejemplo, hemos puesto en el caldero salvia, tomillo, romero, copal, ruda, para limpiar un espacio, para limpiar unas energías, podemos añadir un puñado de sal negra para aumentar de alguna manera las propiedades o el trabajo que estamos haciendo a nivel mágico. Otra opción, si os gusta el trabajo con el hogar, por ejemplo, el baño suele ser el lugar donde simbólicamente se va, por donde se va la energía, por donde se drena la energía, donde hacemos esa limpieza, ¿no? Entonces, pues en luna menguante, por ejemplo, si queremos limpiar las energías que se hayan podido quedar ahí en el baño, que suelen ser un poquito más, pues relacionadas con la depuración, con el eliminar lo que nos sirve, podemos poner un poquito de sal negra en la taza del váter, nada, un poquito, no hace falta que sea mucho, un poquito en la taza del váter, luego tiramos de la cadena y ya está. Entonces, de alguna manera, se limpia todo ese conducto de energía residual que haya podido quedar ahí. Cuando hemos estado enfermos o ha habido alguien enfermo en casa o está enfermo, podemos poner la sal negra en un platito, por ejemplo, cerca de la persona que está enferma para ayudarle a limpiar y a sacar esa energía negativa, casi, digamos, como si fuera exorcismo, entre comillas, el sacar esa parte mala que puede haber a nivel energético, pues podemos ponerla ahí después para limpiar el ambiente de la densidad después de una enfermedad. Podemos añadir un poquito al baño, una pequeña cantidad, si nos vamos a dar un baño de despojo, de limpiar energías negativas o si hemos venido de algún sitio denso como pueden ser los hospitales y los sanatorios, incluso a veces los centros comerciales. ¿Qué más? Si hemos pasado un proceso en el que ha habido mucho dolor, hemos llorado mucho, hemos estado muy mal emocionalmente, podemos ponernos un poquito de sal negra en las manos y frotarnos las manos con la sal, visualizando como toda esa densidad nuestra que tenemos, toda esa emoción tan negativa, pasa a la sal y luego simplemente la desechamos y nos lavamos las manos. También es una forma de utilizarla. Si, por ejemplo, viene gente a casa que sabéis que, bueno, que nos lleváis bien, que es de compromiso pero que hay discusiones generalmente y está el ambiente tenso, podéis poner cerca donde vayáis a estar un poquito de sal negra. Una forma muy bonita o fácil de esconderla, ponerla cerca pero que no esté a simple vista, un tarro con sal, es poner, por ejemplo, un cuenquito de cristal con sal negra y utilizarlo, podéis poner encima un poquito de apocurrí si queréis o algunos minerales y utilizarlo para clavar las varillas del incienso. Entonces queda a modo decorativo como un lugar donde poner incienso, donde van a caer las cenizas y ya está y lo podéis tener en casa, pero no es tan evidente de alguna manera. O si tenéis, por ejemplo, un jardín zen, pues podéis ponerla ahí o alguna zona donde se pueda disimular, pues podéis añadirlo para que no sea evidente, pero que mientras dure esa reunión que pueda ser un poco complicada, pues esas energías negativas que se puedan ir generando se vayan liberando, se vayan limpiando y no sea tan grande. Si lo mismo, pues por ejemplo, con una reunión de trabajo o algo así que vaya a ser complicado, pues podéis poner un poquito de sal negra para limpiar. No es para que las cosas vayan mejor ni ese tipo de asuntos, sino para que la tensión que generamos cuando estamos en una situación que nos es complicada y que de alguna manera a veces luego la somatizamos o se nos manifiesta en dolor de cabeza o en cualquier otra cosa, pues sea más ligera, que no nos llevamos esa carga negativa a casa. Como veis, hay muchas opciones, muchas formas de utilizarla en diferentes rituales. El contexto siempre va a ser el mismo, que es limpiar energía negativa, drenar de alguna manera y proteger. Entonces, en cualquier ritual que tenga que ver con esto, podéis utilizarla, podéis añadirla y podéis integrarla en vuestro ritual o en vuestra práctica. Si os ocurren más ideas y más ejemplos, por fin, ponedlo en los comentarios porque así ayudáis a otras personas a tener ideas, a inspirarse, a ver que otros usos que a lo mejor yo no lo he dicho o no se me han ocurrido y pueden ser de ayuda. Es por eso, como veis, que es algo muy útil, muy fácil de hacer. Podéis preparar una cantidad en función de lo que uséis, pero bueno, podéis preparar más cantidad, dejarla en un tarro almacenada y ya tenéis momentos buenos para hacer la sal negra. Pues los sábados, porque es el día de Saturno, que es una energía que tiene que ver precisamente con la limpieza y la protección, podéis hacerlo en luna menguante. Si queréis que tenga más fuerza relacionada con la limpieza, con el dejar ir, con esa parte. En luna llena, si queréis potenciar la parte de protección. Si no, pues podéis hacerla, por ejemplo, en luna llena y luego cargarla con cuarto menguante y ahí tenéis las dos energías. Os voy a dar un poquito de tintes de astrología porque a mí me gusta utilizarla en la magia. Entonces, bueno, yo lo doy por si os es de ayuda y luego en función de lo que para cada persona tenga sentido. Si os tuviera que decir algunos signos a la hora de preparar la sal, por ejemplo, cuando la luna está en ese signo o cuando el sol esté en ese signo o cuando, en función de las horas astrológicas, si no sabéis el tema, podéis buscar que es muy interesante y si queréis un día lo hablamos. Entonces, para mí el clave sería Scorpio. Cuando el sol esté en Scorpio, que de hecho ahora está desde el 23 de octubre que entró hasta el 22 de noviembre, es una buena época. Si no, pues cuando la luna esté en Scorpio porque es un signo que tiene esa energía precisamente de transformación, de muerte, de romper, de liberar y también esa protección. Otros signos que nos podrían servir. Pues si tuviera que decidir darle la fuerza a la parte protectora, Aries sería un buen signo porque Marte es su regente, que es el guerrero, el que abre el camino, el que rompe los obstáculos de alguna manera. Y luego quizá miraría Virgo, si queremos darle una parte muy fuerte respecto a la limpieza, a la depuración, al quitar. Si la fuéramos a utilizar, por ejemplo, lo que decíamos para la enfermedad, para alguien que ha estado enfermo, Virgo sería un buen signo. Y luego Pisces porque se encarga de disolver, de alguna manera deshacer, por su asociación con el planeta Neptuno. Entonces también podría ser un buen signo. Esto, para los que os guste y os apetezca, pues os lo dejo extra, porque a mí la verdad es que me gusta mucho. Si no podéis prepararla ahí o queréis darle fuerza con un signo, podéis tener vuestra sal negra preparada y cuando llegue ese momento astrológico, preparar una parte de la sal y ponerla a cargar, por ejemplo. Queremos tener un poco de sal negra preparada para el tema de la enfermedad, de cuando estamos ahí un poco pochos y limpiar esa energía que haya, porque ahora viene el invierno y es normal que nos resfriemos más o nos pongamos más malos. Pues cojo una parte de la sal negra que ya tengo preparada, la pongo en un recipiente aparte y lo etiqueto para qué es en concreto esa sal negra. Incluso puedo añadir alguna planta extra que me ayude con esa intención y la voy a poner a cargar con intención en el momento que lo necesite, ya sea cuando el sol esté en ese signo o la luna, por ejemplo. Podemos poner debajo del papel un decreto y ponerlo a cargar cerca de la ventana o con una vela para visualizar cómo esa energía baja y se manifiesta en nuestro recipiente con la sal y ya simplemente es guardarla. Podéis añadirle algún mineral asociado, pues estábamos hablando de Virgo, yo aquí añadiría a lo mejor una aventurina verde que tiene que ver para mí con la sanación, con los procesos de sanación y de salud o si no, pues con una turmalina negra, por ejemplo, que limpia y depura mucho. Así que, como veis, no os tenéis que cerrar solo a lo que es la sal negra y ya podéis luego darle diferentes tintes, no sé, disolver parte de la sal negra, por ejemplo. Os voy a hacer un reel de esto, si no está subido ya, lo subiré en breves como actividad porque me parece bonito. Coger la sal negra, diluirla en agua, dejarla hasta que se deshaga bien la sal y las cenizas pues simplemente es mezclarlas, ponerlo en un spray y ya tenemos sal negra en spray para poder limpiar un espacio, por ejemplo. Puede ser muy útil. Así que, bueno, tenéis muchísimas opciones. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda, os guste y amplíe un poco aquel vídeo primero que hicimos de la sal negra y que quizá, pues a lo mejor ahora se queda un poquito más corto. Así que, nada, recordad mirar los comentarios para animaros a compartir otras ideas, otros usos que conozcáis o que se os ocurran sobre la sal negra. Y ahora sí, por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar.